Nos reunimos ayer con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Luis Videgaray. Estuvo también presente el coordinador de la bancada de diputados del PRI, que es la bancada mayoritaria, Francisco Rojas, la diputada Beatriz Paredes. Y tuvimos una reunión con los coordinadores parlamentarios también de conjunta del PRI, de Acción Nacional y del PRD, que en conjunto son quienes tienen la inmensa mayoría en la Cámara de Diputados. Y hay compromisos muy concretos. El primero de ellos es que no desaparece, que se respeta el fondo para la pavimentación municipal. Eso nos permitirá en 2011 contar con recurso extraordinario, con recurso adicional, para poder continuar este programa que hemos iniciado desde ya, de repavimentación de nuestras calles. Dos, que nos permitirá también tener más recursos para infraestructura. Y además nos han comentado la importancia que ellos le ven a que los recursos puedan bajarse de manera directa muchos de estos fondos a los municipios, a los ayuntamientos. Faltan veintitantos días para que el presupuesto del país se apruebe y nosotros vamos a estar muy al pendiente. Tenemos confianza en que los diputados, todos los diputados federales de Durango, independientemente del partido, habrán de puchar para que el Estado tenga un mayor presupuesto y también el municipio de la capital.